Yo recuerdo cuando dormía en las cañas, no lo olvido y siempre lléveme De repente pues tuve lo que dice, todo fue por tu luz de la fuerza Desde entonces ya nada me espalda, y aquí vamos a estar dando niveles Como dicen lo que rápido empieza, así también dicen que termina Al instante todo y todo dormía, yo recuerdo empezando a mi familia Pues tenía que salir adelante, y ya nada me lo creía Los amigos que tenía de amor Luego luego se fueron fumando Es verdad que cuando tienes todo, la gente necesita su mano Pero cuando no tienes nada, poco a poco se van alejando Y aquí vamos corriendo girar, no han podido cortarme las alas Vengo salto desde el cielo abajo, a los tres en su cielo de la barra Yo recuerdo más fuerte que nunca Vengo por la mancha Nacionales e internacionales, mis socios contentos están Asociados con nuestras alas, los tres en su cielo de la barra Haciendo el salida, aquel niño que dorme a la calle Un abrazo para todo el que respira ¿Se va mejor?